¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles sobre un nuevo jugador que está surgiendo de las divisiones inferiores del club, como estamos haciendo durante todas las semanas, haciendo videos en referencia a los juveniles que dentro de un par de años pueden llegar a tener su debut en la primera división y por qué no, nutrir al equipo de la máxima categoría para conseguir títulos de acá a un par de años. Y en esta ocasión vamos a estar refiriéndonos a un futbolismo en tanto particular. Estamos hablando de Matías Gallardo, el segundo hijo mayor del muñeco, que hoy por hoy se está desempeñando en la cuarta categoría del más grande, que de a poco va seguramente ir llegando primero a la reserva y ojalá que también pueda alcanzar su sueño de debutar en la primera división de River y ojalá también, al igual que le pasó a su hermano Nahuel, que sea con su padre Marcelo Gallardo como entrenador. ¡Empecemos! Para entrar un poco en contexto de quién es específicamente este jugador, Marcelo Gallardo tiene cuatro hijos. Nahuel, que es el más grande y al que todos conocemos más, ya con 23 años y que hoy por hoy está a préstamo en Colón de Santa Fe. Después, el segundo más grande es Matías, que es del que vamos a hablar en este vídeo en cuestión, y los dos más chicos son Santino, que también juega en las inferiores del club y tiene 15, y Benjamín, que nació nada más hace un par de años. Matías Gallardo tiene 17 años, alterna entre la quinta y la cuarta división, aunque en los partidos más recientes se está afianzando en esta última categoría mencionada. Tiene una gran similitud y una gran diferencia en comparación a su padre, siempre hablando específicamente de lo futbolístico. Lo que tienen en común es la posición que ocupan dentro de la cancha, o mejor dicho, en la que Matías se desempeñó hoy por hoy, y en la que el muñeco se movía cuando era futbolista, es decir, ambos enganches o mediocampistas ofensivos. Y la gran diferencia, una cuestión que también tiene distinta al DT del millonario con Nahuel, es que sus dos hijos más grandes son zurdos, mientras que para el mejor entrenador de la historia del club, su pierna más hábil siempre fue la derecha. Normalmente, cada vez que las divisiones juveniles juegan en condición de local, se ven imágenes de Marcelo Gallardo yendo a ver a Matías. Es sabido que el muñeco va a observar a la reserva, porque ahí es donde se desempeñan muchos futbolistas con los que él cuenta para entrenar con el plantel de primera, y hasta para usar en alguna oportunidad en cierto partido oficial. Pero también cada vez que tiene la posibilidad de ir a ver a uno de sus hijos en el River Camp, no desaprovecha esa oportunidad y cada tanto, una vez por mes aproximadamente, se puede ver por las distintas redes sociales alguna imagen del actual director técnico de la banda viendo a Matías desplegando todas sus condiciones dentro del campo de juego. Otra imagen que hemos visto por mucho tiempo, y quizás ahora hemos dejado de observar, porque el futbolista en cuestión ha tenido que dejarle su lugar a otros chicos más jóvenes, es que ha estado en varios partidos del equipo de primera división al lado del banco de suplentes, como alcanza pelotas. El muñeco ha festejado muchos goles y hemos observado distintas imágenes por televisión del entrenador charlando con sus hijos, antes, en el medio o después, de los encuentros que disputa el equipo de la máxima categoría. Primero, por allá en el 2014, cuando Gallardo recién comenzaba su aventura en River y conseguía su primer título en la Copa Sudamericana, era Nahuel el que estaba al lado del banco de relevos, después le tocó el turno a Matías, y ahora es el turno de Santino para estar más cerca de su padre. Volvamos ahora a hablar de Matías, más específicamente de sus cualidades dentro del campo de juego y de las posibilidades concretas que va a tener, seguramente dentro de un par de años, de llegar a debutar en la primera división de River y que si esto sucede, ojalá sea de la mano de su papá, porque todos los hinchas queremos, y más allá de que a Gallardo se le acabe su contrato con el club a fines de este 2021, que renueve su vínculo y siga siendo el dueño del equipo a partir del 2022. Si bien es cierto que en las divisiones inferiores de la institución de Nunes los equipos juegan con un enganche, aunque estos ya no son los mismos 10 clásicos que ha tenido River a lo largo de su historia, entre los que obviamente se incluse Marcelo Gallardo, sino que tienen que saber presionar en todo momento y en ciertas circunstancias también saber moverse por los costados cuando el enganche siempre se movió por el medio detrás de los dos delanteros. Un punto en común que sí tiene Matías con su padre es el pase a la hora obviamente de trasladar y mover la pelota. Es asistidor, siempre trata de ubicarse de la mejor manera dentro del terreno para así recibir lo más libre posible, sabe desmarcarse muy bien y de esa forma poder estar más cómodo a la hora de distribuir el juego para poder crear y generar la mayor cantidad de situaciones de gol posibles dentro de un partido. Otra de sus virtudes es la inteligencia. Es un jugador que piensa rápido, que en el momento en el que le llega la pelota tiene una visión de juego un tanto superior a la de sus compañeros y también a la de los rivales y que ya en su mente va viendo cómo puede desarrollarse la jugada para que en el instante en el que tiene el balón en sus pies lo suelta lo más rápidamente posible hacia un futbolista de su equipo para que no se lo quiten y para no trasladar el mismo demasiado. Y que el juego así no se haga lento y monótono para no darle chances al rival de que pueda recuperarse defensivamente. También es rápido en cuanto a su habilidad individual y tiene un muy buen estado físico, algo clave. Sobre todo cuando los más jóvenes van subiendo de categoría porque se les va exigiendo que mantengan la presión cuando no tienen la pelota durante los 90 minutos para intentar recuperarla lo más rápido posible y lo más cerca que se pueda del arco rival para tener menos recorrido y trayecto y así poder generar más jugadas de gol constantemente porque en caso de recuperar la pelota a 70 u 80 metros del arco del equipo contrario para los enganches siempre es más complicado porque al ser los futbolistas generalmente más habilidosos de un equipo siempre los directores técnicos de los rivales le ponen más jugadores a marcarlos y posiblemente hasta tengan marca personal. Por eso es muy importante que los juveniles y en este caso Matías sepan pensar rápido a la hora de tener la pelota. Y si nos referimos ahora a sus posibilidades concretas de llegar a primera es cierto, todavía es chico y tiene que antes de pensar en debutar en la máxima categoría pasar y ganar minutos en la reserva algo que seguramente durante el transcurso del próximo año del 2022 pueda lograr y alcanzar. Después está claro que River no juega hoy el equipo del muñeco con un enganche clásico razón por la cual si se quiere poner quizás un ejemplo en la comparación el mediocampista ofensivo de la reserva hoy que es Tomás Galván le está costando quizás ganarse un lugar definitivo en el plantel de Gallardo porque deberá aprender también a cumplir y adaptarse a otras funciones. Está claro que el muñeco ya le ha dado posibilidades ha jugado bastante ha entrado en varios partidos pero por el momento es muy pero muy difícil que se meta en el once titular más allá de haber tenido alguna que otra buena actuación es por esto que Matías ya debe cuando le toque jugar en primera estar preparado y tener todos los conceptos incorporados para aprovechar al máximo las oportunidades que se le presenten. Debe estar listo para todas las circunstancias ya sea para cuando el equipo tenga que atacar o también para cuando le toque defender le va a ayudar seguro que distintos entrenadores tanto los de la reserva como cuando le toque ser dirigido por su padre en la máxima categoría lo tengan más en cuenta para las distintas situaciones del partido porque un enganche puede entrar cuando el equipo va ganando para justamente ampliar la diferencia y tener la pelota o también cuando va perdiendo para tratar de ser punzante y meter asistencias a los delanteros para así poder o igualar el compromiso o quizás descontar. Supongamos que durante todo el 2022 pasa todo el trayecto por la reserva y termina llegando finalmente a primera división. ¿Qué tiene que pasar para que no le suceda lo mismo por ejemplo que le está pasando a Nahuel que es su hermano mayor y que si bien tuvo su tan ansiado debut en la primera de River después tuvo que irse a préstamo para ganar minutos y ver si en algún futuro cercano tiene la oportunidad de regresar. La ventaja que tiene por sobre su hermano es que este último solamente puede desempeñarse como lateral izquierdo y si ese lugar ve Gallardo que está ocupado no puede jugar en otra posición y es por eso que lo mejor es que se fuera a préstamo primero a Defensa de Justicia y ahora a Colón para poder sumar minutos y tener continuidad. Mientras que en el caso de Matías si bien ese enganche y como dije hoy Gallardo no juega con un enganche clásico este puede aprender a moverse por todo el sector de la mitad de la cancha y existe la posibilidad de que pueda jugar quizás un poco más tirado a los costados y eso puede abrirle más puertas a la hora de formar parte del equipo titular o del banco de los suplentes para hacer recambio de la primera división es muy importante que pueda adaptarse a la polifuncionalidad para así tener más oportunidades. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema me parece que Matías deberá incorporar más que todo lo que tiene que ver con lo futbolístico porque eso lo va a aprender en la cuarta hoy que es la categoría que está o en la reserva es que ser el hijo del muñeco siempre tiene un peso extra con respecto a lo de los demás jugadores pongamos como ejemplo lo que le pasó a su hermano Noel es cierto que nunca ha demostrado en la primera de la River condiciones como para pelear un puesto pero también hay que tener en cuenta que siempre se lo castigó por demás aún cuando había jugado muy poco es por eso que Matías deberá saber que en caso de que le vaya bien seguramente los elogios sean un tanto excesivos porque es el hijo de Gallardo porque juega de enganche en la misma posición en la que juega el muñeco y seguramente sus virtudes se noten muchísimo más que a las de otros futbolistas pero a la hora de las críticas también puede llegar a ser así porque el muñeco no tiene privilegios con nadie y porque si no lo va a tener en cuenta tranquilamente se lo va a decir y lo va a mandar a préstamo a otro club es por eso que para mí Matías debe estar más preparado para estas situaciones que todo lo que tiene que ver con lo futbolístico gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo Música 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 Gracias por ver el video